3, 2, 3, 2, 1, ya Hola chicos, ¿cómo están? No, no, así nada 3, 2, 1, ya Hola manitos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de BHV Rising 2 Pero esta vez no será en momentos divertidos Esta vez será compitiendo por los eventos Hay muchos eventos que todo el mundo quiere ganar Pero esta vez, como lo dije, no será en momentos divertidos Ya esta vez será un video algo diferente Porque quería celebrar los 4.000, especial 4.000 suscriptores Pero no pude celebrarlo porque estaba completamente ocupado con mis clases y todo eso Y bueno, esta vez competiremos por una moto, por un evento que hay en BH La moto se llama Sandstorm Que es una moto muy chévere, muy baja Y bueno, espero que este video sea especial O sea, es mi primera vez que hago Así que si no se ve bien el video O no se escucha bien el micrófono Entiéndanmelo porque cada youtuber inicia así No iniciamos con todo Pero bueno, 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 son cositas Entonces el día de hoy iniciaremos un evento especial de Sandstorm Y espero ganarme esa moto porque quiero ganarme Todo el mundo quiere ganarse el evento de Sandstorm Porque está muy baja esa moto Que es una moto nueva en la nueva actualización Y bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a hacer un evento súper diferente Y al día siguiente también habrá un evento de la misma moto O sea que hay dos eventos en un... Hay dos eventos Bueno, es muy chévere Tenemos oportunidad de ganar Y bueno chicos, entonces Sin nada más de bla 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 Sin nada más de hablar Y vamos por el evento Y vamos bueno estos son todos los autos que tengo tengo algunos autos hotwins que me gané en los eventos en las pistas hotwins me hable la string la poner shaker y el riprod algunos autos buenos y estos autos que tengo aquí son los autos que también ganen los en los eventos y bueno no tengo todos los autos tengo solo algunos bueno es de la moto del sandstorm que deberíamos ganar hoy día sí o sí debemos ganar y bueno si nada más de placer de placer iniciamos con las carreras bueno bueno sólo el rank 1 se lo lleva esta moto entonces empezamos con todo y bueno vamos 3 2 1 y ya ahora sí es bueno estoy un poquito nervioso porque porque es este contrarreloj o sea no no se puede utilizar potenciadores y nada de habilidades solamente se debe correr y usar atajos bueno la habilidad sí la habilidad del personaje sí bueno vamos con todo las curvas bueno bueno cuidado o no tiene buenas curvas la moto pero si tiene velocidad tiene aceleración pero una vez que te chocas con algo es como un papelito te chocas con cualquier obstáculo y te retrasa unos 5 segundos bueno tomo el atajo creo que aquí debería utilizar el poder creo que sí o cuidado un uno no 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 me acabo de chocar me acabo de chocar pero salí victorioso bien ahora sí me pregunto cuánto será el tiempo para ganar la moto el tiempo máximo bueno yo creo que llegó a 50 55 segundos 55 sí bueno cuidado por aquí casi me choco con el cactus bien 51 52 53 acabo de llegar en los 53 segundos o no no estoy en el puesto número 8 creí que estaba entre los mejores no no creo que entre los mejores además porque me he chocado contra la pared y casi me choco con él ahora puesto 10 bien ahora sí vamos a iniciar otra vez tengo más oportunidades bueno pues el número uno stefano ff y bueno estoy en puesto número 10 bueno puedo bajar entre los cinco mejores o entre el primero incluso porque la mayoría de carreras que jugado en los eventos la mayoría quedado entre los cinco mejores ya que sólo en algunas oportunidades he logrado llegar en la primera posición y me ganando los premios bueno ahora sí no 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 qué pasó no 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 qué pasó falla 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 en el dedo falla en el dedo creo que estoy en el lago no tengo que reiniciar esto fue una falla técnica en los dedos porque quería curvear y el dedo se me quedó ahí y bueno vamos con todo gastaré 55 gemas y vamos muy bien perfecto ahora sí me concentro a la perfección el tipo se para en su moto como como sin nada bien cuidado bien ya lo dije que la moto no tiene buena acelerar buena este buenas buenos frenos pero si tiene buena aceleración es como una bala bien cuidado 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 perfecto ya que en el evento de los hot wings habían los cuidado activo aquí la habilidad no debo chocar no debo chocar no debo chocar no 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 amigo no puede ser acabo de chocar no es justo acabo de chocar bueno creo que estoy en el lago nada no pero voy a intentarlo por si acaso voy a intentar llegar bueno como les venía diciendo que en los eventos de los hot wings si era más fácil ganarse un auto porque del puesto número 1 hasta el puesto hasta el puesto 5 de si o si te daban un auto y bueno acabo de llegar o esto sí sí fue en el puesto número 17 ya me bajaron tan rápido aquí no es justo me bajaron en el puesto número 17 del puesto 8 al 10 y ahora el 17 bueno vamos con el tercer intento vamos por la sandstorm bueno 3 2 1 sale con todo ya que en el evento de los hot wings era muy bueno porque se ganaban buenas buenos premios muchas gemas y bueno ahora sí me concentro con todo vamos vamos muy bien vamos vamos una vez que llegue adrento al carril del tren 1 y ahí 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 vamos 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 cuidado aquí cuidado 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 perfecto creo que esta es creo que esta es bien 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 salimos victoriosos y casi me choco con el cactus bien vamos 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 37 38 39 40 bien 42 no 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 puede ser no puede ser acaba de chocar con el cactus ya lo venía diciendo no el cactus me retrasó por lo menos tres segundos o dos o no mire si no hubiera chocado con el cactus hubiera estado entre los primeros o bueno estoy en el puesto número 8 no puede ser si hubiera estado entre el primero llega el cactus me retrasó dos a tres segundos y bueno vamos con el otro intento bueno ahora sí me concentro a la perfección me concentro con todo bueno y iniciamos ahora sí ahora sí vamos 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 el único atajo que debemos utilizar aquí es el atajo de del carril de tren en ese en ese pasadizo secreto vamos vamos y ahora sí la habilidad tres no va vamos 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 bien 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 vamos vamos cuidado 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 uuuh ya ya la cae ya la cae ya la me logre no ya la me logre esto debe ser otro como así es que no es que no no puedo curvar bien no sé si son fallas técnicas en mis dedos pero no puedo curvar bien bueno vamos con el siguiente vamos vamos que sí podemos si podemos si podemos llegar bien vamos con todo vamos me concentro vamos bien curva curva bien vamos y ahora debo utilizar tres y ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí es un cuidado cuidado no choco no choco no choco bien 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 salimos a la perfección vamos esta es esta es nos podemos ganar la moto ya que este evento si es súper fácil tenemos más posibilidades de ganarnos porque es contra reloj o sea que no hay poderes no hay poderes para powers para utilizar y vamos 48 49 50 creo que lo ganamos 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 la primera posición perfecto ganamos a la primera posición perfecto y chicos eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo bueno si es que creo que van a pasar pero seguiré intentándolo más luego pero bueno chicos esto fue todo por hoy y